Mi Dulce, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Dulce? Bien. Oye, pues por fin ya va a haber la luz, esta novela tan emocionada que te tiene. Sí. A ver, tú me la mejoras. Hola, hola. Unirición. ¿Solos? Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Felicidades. Me imagino que eso es maravilloso para ti. Sí, la verdad es que fue un rollo porque me decían, pero ¿cómo vamos a ir y vamos a dejar a la bebé sola? Bueno, obviamente no está sola. De hecho, quería traerla, pero era una noche muy afeterada como para tenerla aquí. Pero quería que estuvieran aquí porque gracias a ellos también estoy pudiendo hacer este proyecto tan demandante. Porque mi mamá cuida a la bebé todo el día, a mi papá también, a mi sobrina, a mi esposo también. Me apoyan mucho para que eso esté pasando. Y pues muy emocionada de que ya este lunes se estrena, de que ya van a poder conocer a los personajes, a Emilia, conocer toda esta historia que hemos hecho con tanto cariño desde hace cinco meses. Una historia que el público se va a identificar, ¿no? Porque mucha gente tiene ese sueño de cantar y yo creo que se van a ver reflejadas en ti. Sí, y también no solamente habla de los sueños, o sea, en el caso de Emilia es su sueño ser cantante, pero también habla de que nunca es tarde de luchar por lo que te hace feliz, de rescatar tus sueños o de empezar de nuevo, ¿no? Porque en el caso de Emilia sí es decir, voy para adelante y voy a luchar por mi sueño. Pero también el caso del L222, que son este grupo tan importante, es como lo que me está costando mi felicidad, la fama, ¿no? Entonces es como este buscar el equilibrio, por eso se llama entre el amor y la fama, y todo lo que va a pasar y vamos a atravesar todos los personajes a lo largo de la historia. Gracias, gracias chicos. ¿En algún momento te...? ¿En algún momento te...? A nosotros nos encantó el tema musical con David, ¿les costó grabar o grabarlo? ¿Cómo fue la grabación? No, la verdad es que, bueno, yo estuve a grabar varias canciones para la historia, son para Emilia, para la historia, y grabamos por separado, porque obviamente tenemos llamada de lunes a sábado, no había manera, pero creo que quedó, bueno, a mí me encanta la canción, y creo que, bueno, ya todos, el equipo, los técnicos, la producción, los directores, todo el mundo ya la canta y todo, y creo que fue una química muy bonita. Dulce, ¿cómo manejas el desapego al bebé en estos momentos? Pues la... estoy con ella todas las noches y todo el tiempo que puedo, a veces me la traigo. Oye, Dulce, ¿qué nos puede decir de la gira de RBD? Me imagino que emocionada, Dulce, ¿no? Estuvimos esperando que nosotras... Estábamos esperando, y regálanos un minutito, por favor. Regálanos el primer año, por favor. Un minutito, venimos a... Dulce, ¿cómo va la gira de RBD? La gira todavía no empieza, pero... Ahorita todavía no empieza, yo estoy full aquí de lunes a sábado, y cuando termine de aquí, pues ya me voy a enfocar a eso. Estoy obviamente todo el tiempo hablando, estamos poniéndonos de acuerdo, pero todavía no empezamos como tal, como todos. Yo creo que en abril vamos a empezar. ¿Y cómo agradeces el apoyo del público que ya llenó todos los estadios, Dulce? ¿Paseta de mamá con el trabajo? Porque es admirable, la verdad. Es doblemente difícil, porque obviamente aparte de extrañar a la bebé y que ella también me diga, mamá, no te vayas, a veces. Y a veces sí me la traigo y todo, pero todas las noches estoy con ella, todas las noches la duermo y estoy con ella. El mayor tiempo que puedo estar con ella, obviamente saber que está con mi mamá o que está con mi esposo o verla en todos los momentos que pueda, ha sido muy bonito. También es una edad en la que ya entienden mucho más las cosas. Lo difícil es el cansancio, porque no hay tregua para una mamá, una mujer, no hay tregua. O sea, si llegas, sí eres mamá. O sea, no es como que... Y esposa. Y esposa y muchas cosas, pero la verdad que agradecidísima con ustedes también por venir, por estar al pendiente. Y esperando que les guste este proyecto y en cuanto ya estemos listos para la gira de RBD, se los vamos a comunicar. Ahorita estamos igual que ustedes, sabemos lo mismo que ustedes. Dulce, quizás Poncho se ha hecho un palomazo en alguno de los conciertos. La verdad no sabemos, no sabemos qué más quisiéramos todos, pero no sabemos si eso pase. Creo que al final de cuentas Rebelde ya es más de la gente que de nosotros, es una generación. Y pues nada, creo que los seis vamos a ser siempre rebeldes, pero creo que hay ciclos y hay momentos. Y ahorita pues hay que celebrar lo que está pasando, que no pensamos que... Más bien no sabíamos si iba a pasar algún día el reencuentro y ya por fin es una... Justo, ¿cómo agradeces el apoyo de los fans que vienen a todos los estadios? ¿Cómo agradeces el apoyo de los fans, Dulce, que llenan todos los estadios? A todo el mundo, ¿cómo agradeces ese apoyo, Dulce? Dulce, ¿cómo agradeces el apoyo de los fans que ha llenado todos los estadios? No, me quería Dulce. Agáchete chiquita, perdón. Perdón, muchas gracias.